Bienvenidos a un nuevo tutorial de WordPress. Hoy les enseñaremos cómo configurar una plantilla en dicho CMS. Para configurar una plantilla en WordPress es una tarea relativamente sencilla y puede ser realizada por cualquier usuario con conocimientos básicos de la plataforma. A continuación te explicaré los pasos necesarios para configurar una plantilla en WordPress. Paso 1. Elegir una plantilla. Hay muchas plantillas disponibles en la biblioteca de WordPress. Algunas son gratuitas y otras son de pago. Puedes buscar plantillas que se adapten al tipo de sitio web que deseas crear. Recomendamos buscar plantillas que sean responsivas y adaptables a diferentes dispositivos móviles. Como segundo paso tenemos descargar y subir la plantilla. Después de descargar la plantilla, alceda al panel de administración de WordPress desde el menú lateral, seleccionar el menú de apariencias, temas y luego haz clic en el botón agregar nuevo, haz clic en subir tema y selecciona el archivo de la plantilla que deseas descargar. Haz clic en instalar ahora y espera a que se complete la instalación. Paso número 3. ¿Cómo activar la plantilla? Una vez instalada la plantilla, puedes activarla haciendo clic en el botón activar. Verás cómo cambian la apariencia y la disposición de tu sitio web de inmediato. Paso número 4. ¿Cómo personalizar la plantilla? La mayoría de las plantillas en WordPress permiten personalizar la apariencia y la funcionalidad del sitio web, permitiéndole hacer cambios en la cabecera, el fondo, los widgets, los menús, los colores y las fuentes. Puedes ajustar las opciones desde la sección de personalización en el menú de apariencia. Personalizar una plantilla en WordPress es un proceso que puede parecer abrumador al principio, pero siguiendo algunos pasos sencillos podrás hacer que tu sitio web tenga el aspecto que deseas. Como primer paso personaliza el diseño de la página, agregando o eliminando secciones. La mayoría de las plantillas te permiten agregar o eliminar secciones en la página, como encabezados, imágenes, textos y widgets. Puedes hacer esto desde el menú de personalización de la plantilla. También cambiar el tamaño de las imágenes. Las imágenes son una parte importante del diseño de tu sitio web. Puedes personalizar su tamaño y ubicación para que se ajusten mejor a la plantilla. Puedes hacer esto desde el menú de personalización de la plantilla. Por ejemplo, si deseas que las imágenes de la página de inicio sean más grandes, puedes ajustar su tamaño desde el menú de personalización. Otro paso es personalizar los widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones que se pueden agregar a la barra lateral de tu sitio web. Puedes personalizar su contenido y ubicación desde el menú de personalización de la plantilla. Como otro paso tenemos, agregar el contenido. Una vez que hayas personalizado el diseño de tu sitio web, es hora de agregar el contenido. Aquí hay algunos consejos para agregar contenido de manera efectiva. Agregar páginas. Las páginas son secciones fijas de tu sitio web, como la página de inicio, la página de contacto y la página de servicio. Puedes agregar páginas desde el menú de WordPress. Asegúrate de que el contenido de cada página sea coherente con el diseño general de tu sitio web. También agregar publicaciones. Las publicaciones son contenidos dinámicos que se actualizan regularmente, como noticias, artículos y publicaciones de blog. Puedes agregar publicaciones desde el menú de WordPress. Asegúrate de que el contenido de cada publicación sea coherente con el diseño general de tu sitio web. Y como último paso de agregar contenido, también está agregar galerías de imágenes. Las galerías de imágenes son una forma efectiva de mostrar tus productos o servicios. Puedes agregar galerías de imágenes desde el menú de WordPress. Asegúrate de que las imágenes sean de alta calidad y estén relacionadas con el contenido de tu sitio web. Esperamos que les haya sido útil nuestro tutorial. Nos vemos en el próximo video.